¡No! ¡No! ¡Lánzala Pepegi! ¡Lánzala! ¿Cómo se lanza? ¡Lánzala Pepegi! ¡Lánzala! ¿Y cuál es? ¡Bato! ¡Voy es increíble! ¡Es el séptimo, güey! ¡Qué puedo hacer, güey! ¡Es el control! ¡Este será un guay! ¡No! ¡No! ¡Se puede dar el balón! ¡Súper a Pepegi! ¡Súper a Pepegi! ¡Súper a Pepegi! ¡Vamos! ¡Ganaste! ¡Casi! ¡Gracias!